¡Hola Nutransitores! Bienvenidos a Un Minuto para el Ser Bachiller. El ejercicio que te preparamos para el día de hoy dice ¿Cuánto tiempo se demora en llenarse un tanque de agua de 25 litros si se conectan estas dos tuberías de caudales de 1 litro por minuto y de 4 litros por cada minuto? Nos dice que tenemos dos tuberías, una primera de 1 litro por cada minuto y una segunda de 4 litros por cada minuto. Es decir que en un minuto si las dos están conectadas estaremos alimentando un caudal de 5 litros por cada minuto. Lo único que hacemos es una regla de 3. 5 litros en un minuto. Los 25 litros en cuánto? Una regla de 3 y nos queda 25 por 1, 25. Dividido para 5 y esto es igual a 5 minutos. En este caso es la opción B. Espero que el video sea de utilidad. Si te gusta dale like, comparte con tus amigos, suscríbete. Muchas gracias.